En una de las escasas en... ¿A qué tiempo? A las escasas en la 2 Ay, no sé si es loca, si era... Pero viste su andelete A las cuatro de greguis de chica Me vemos... El número 2 Boletar ¡Gracias! ¡Gracias! Chivas Chivas Un morrito ¡Gracias! 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 A los dos, ¿no? ¡Gracias! 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 15 es mejor del caballo, a los dos, ¿no?